¡SAMONI! Yo quiero que... lo mismo que tú lo mismo que tú, facha de mierda Eres un puto facha de mierda Y tú, este, este, si pudiese te deportaba A ti, porque son unos putos fascistas de mierda Pues sí, pues sí, mejor vosotros, mejor vosotros, ¿no? Los de Pinochet, los de Franco que son unos putos fascistas de mierda A mí no me graba, Ale, a mí no me graba ¿Qué haces tío? No me grabe, vale. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tío? ¿Los demócratas no son vosotros? ¿Para qué venir? ¿Para qué venís? ¿A qué vienes aquí? ¿A qué viniste aquí? No, no, yo se lo pregunto. Gracias por ver el video.